¡Suscríbete al canal! Una reina que me llega al corazón ¿Cómo será tu nombre? Ni me imagino cómo serás Tengo que insistir en conocerte, me gustas para quererte cada día más y más Tienes lo que todas tienen, pero tú lo tienes diez veces mejor No es que solo yo opine, mis amigos dicen que eres un amor Me siento un poco celoso, no puedo evitar lo que le voy a hacer Solamente quiero que comprendas que si tengo un beso tuyo yo me muero de placer Nunca tuve la suerte de conocerte hasta el día de hoy Ahora me has creado un gran problema porque tú eres una reina que me llega al corazón Música Nunca tuve la suerte de conocerte hasta el día de hoy Ahora me has creado un gran problema porque tú eres una reina que me llega al corazón ¿Cómo será tu nombre? Ni me imagino cómo serás Tengo que insistir en conocerte, me gustas para quererte cada día más y más Tienes lo que todas tienen, pero tú lo tienes diez veces mejor No es que solo yo opine, mis amigos dicen que eres un amor Me siento un poco celoso, no puedo evitar lo que le voy a hacer Solamente quiero que comprendas que si tengo un beso tuyo yo me muero de placer ¿Cómo será tu nombre? Ni me imagino cómo serás Tengo que insistir en conocerte, me gustas para quererte cada día más y más Tengo que insistir en conocerte, me gustas para quererte cada día más y más Y tengo que insistir en conocerte, me gustas para quererte cada día más y más Gracias por ver el video